Junta Discotec trae para ti Mitad de año, mitad de precio Así es, llegó nuestra gran venta nocturna Todas las botellas a mitad de precio antes de las 12 Así es, antes de las 12 Viernes de cumpleañero y mucha fiesta Y este sábado las botellas son a precio de mi nata Esto ocurre los viernes de Junta Discotec